Ok, bueno mis chicos de cuarto, bienvenidos a nuestra clase de medio natural del día de hoy. Por favor, necesito que se ubiquen en la página 102 de su libro, 102. Y ustedes ya saben, ¿verdad? En la parte de arriba o en la parte de abajo me van a escribir la fecha del día de hoy. A ver, dime. A mí le quería decir qué libro usamos. Libro de medio natural, ahorita estamos en clase de medio natural, princesa. Ok. Ok, bueno, libro de medio natural, ¿verdad? 102 y 103. Ahora sí, bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se llama el tema del día de hoy? La función de relación de los animales. ¡Elante! Muy bien. Bueno, si se recuerdan, en clases anteriores, ¿verdad? Habíamos, estaba hablando sobre las funciones vitales, ¿verdad? Sobre que existe un estímulo y existe una respuesta, ¿verdad que sí? También hablamos sobre las funciones de las plantas, ¿verdad? Sobre los estímulos y respuestas de las plantas y hoy es el turno de los animales. Bueno, ¿ya escribieron la fecha del día de hoy? Ya, mis. Excelente, muy bien. Bueno, como podemos ver, ¿verdad? Ahorita se los voy a compartir. Bueno, dice que los animales perciben el entorno por medio de los órganos de los sentidos. Bueno, ¿por qué será esto? Resulta que el sistema nervioso interpreta la información y con base a la información que el sistema nervioso está interpretando en ese momento, ¿verdad? Da las órdenes correspondientes a cada una de las partes del cuerpo para venir y coordinar la ejecución de una respuesta adecuada, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, no sé si ustedes han visto, ¿verdad? Pero a veces, digamos, cuando un venado está tranquilo, está tomando agua y todo, y de la nada se empieza a acercar un tigre o un león. ¿Qué hace primero el venado? A ver, ¿qué hace primero el venado? Díganme ustedes. Por correr. Ok. Por oler el entorno. Ok, ¿verdad? Percibir el estímulo, pero antes de que el venado dé una respuesta. ¿Dónde? Desde que el venado reaccione, ¿qué es lo que hace primero? ¿Será que corre de una vez o primero se queda como quieto y después ya reacciona? Reacciona. Ah, muy bien, ¿verdad? Se queda quieto y ya reacciona. Reacciona. ¿Por qué? Porque resulta que mientras él se quedó quieto, se quedó procesando todo, fue donde el sistema nervioso vino e interpretó la información de que no, yo estoy en peligro porque me van a comer y tengo que correr. Entonces, ya cuando el sistema nervioso envió la información a todas las partes de su cuerpo, vino el venado y reaccionó y de manera inmediata corrió, ¿verdad? Y escapó. Dime. Había escuchado un mes por ahí, dime. ¿No? Ok, bueno, continuamos, ¿verdad? Si se recuerdan, en la clase anterior hablábamos sobre las respuestas de las plantas, ¿verdad? Y que existían varios estímulos. Como podemos ver hoy, también en los animales existen varios estímulos. Dice que la respuesta de los animales pueden ser tanto positivas o negativas. Y pueden ser de reacción rápida o de reacción lenta. ¿Ok? Bueno, vamos a ver aquí. El primer tipo de estímulo. Yo le pregunto, vamos a ver a quién, a quién, permítanme, a ver, a ver. David, ¿me escuchas? David, David. ¿Cómo se llama Miss? David, ¿cómo se llama el primer estímulo? Está en pantalla, ¿quimio qué? Quimio-receptores. Excelente, muchas gracias, David. Bueno, tenemos quimio-receptores, por favor. Mauricio, ¿me escuchas? Quimio-receptores. ¿Podrías leerme el estímulo quimio-receptores? No, o sea, las células. Ok, Isaac, después tú me vas a leer el siguiente, ¿sí? Solo vamos a escuchar a Mauricio. No te preocupes. A ver, escuchamos a Mauricio. Son células sensibles a sustancias químicas de ambiente. Actualmente, estas células se encuentran en la lengua hilana. ¿Hilana? ¿Se te fue el audio? Creo que, Mauricio. Vamos a ver. Creo que se le fue el audio a Mauricio. Mauricio, Mauricio. No está. Bueno, creo que sí se le fue el audio porque estaba leyendo y ya no lo escuché. Pero bueno, Isaac, ahora sí, ¿podrías leer tú, por favor? Luis, el que está en pantalla. Ajá, quimio-receptores. Son células sensibles a sustancias químicas del ambiente. Estas células se encuentran en la lengua y la nariz de los animales. Aunque algunos, como los mil pies, mil pies, tienen quimio-receptores en todo el cuerpo. En todo el cuerpo, ¿verdad? Gracias. Entonces, damos cuenta, el primer estímulo se llama quimio-receptores. Dice que los quimio-receptores son células sensibles a sustancias químicas del ambiente. Y en los animales, o bueno, o en la mayoría de los animales, ¿dónde están esas células? ¿En la lengua y en qué otra parte del cuerpo? En la nariz. En la nariz. Excelente, ¿verdad? Sí, están desviertos. Muy bien. Vamos a fotoreceptores. A ver, por favor, Naomi, ¿podrías leerme qué son fotoreceptores? Son células sensibles a la luz en la mayoría de los casos. Se encuentran en los ojos de los animales y les permiten reconocer visualmente su entorno. Ok, gracias. Bueno, como dice fotoreceptores, ¿verdad? Fotos, ustedes ya saben, referencia a fotos. Entonces, por eso tiene que ver mucho con los ojos, ¿verdad? Dice que estas son células sensibles a la luz. Bueno, estas células, ¿en dónde las encontramos? ¿En qué parte del cuerpo de los animales? En los ojos. En los ojos. Muy bien. ¿Y los quimiorreceptores, en dónde encontramos esas células? En la lengua y la nariz. En la lengua y la nariz. Muy bien. Bueno, ya vamos viendo dos, ¿verdad? Quimiorreceptores, que son células que se encuentran en la lengua y la nariz. Y los fotoreceptores, que son células sensibles a la luz y que se encuentran en los ojos de los animales. Vamos aquí con mecanorreceptores. Dime, Isapalleras. Emis, primero si podía leer y segundo de que mi inteligencia está innecesable. Entonces, no sé si me sacaba. Ok, si te saca, te puedo volver a aceptar. Con mucho gusto, princesa. Y sí, puedes leer. Vamos, puedes leer el que está en pantalla. Mecanorreceptores. Son células sensibles al contacto y a los cambios de presión. Cuando las vibraciones en los animales, en este tipo de receptores, se encuentran en la piel. Ok, gracias. Bueno, ahora vamos con el tercer tipo de estímulo, que es mecanorreceptores. También son células. Si se dan cuenta, todos son células, ¿verdad? Solo que estas células son sensibles al contacto, ¿sí? Y a los cambios de presión o vibración. Bueno, estas células se encuentran en la piel de los animales, ¿sí? Mecanorreceptores se encuentran en la piel de los animales. Ok, está bien, Fabián, no te preocupes. Vamos ahorita con el siguiente. Termorreceptores, Eli, por favor, termorreceptores. Responden a las variaciones de la temperatura en el medio. Por ejemplo, las serpientes cascabel poseen un órgano llamado fuceta, lo real capaz de detectar el calor de otros animales. Ok, gracias, Eli. Muy bien, dice que estos responden a las variaciones de la temperatura, ¿verdad? Bueno, aquí entran, ¿qué? Las serpientes cascabel. ¿Por qué será? Porque dice que ellas poseen un órgano llamado fuceta, lo real. Este órgano llamado fuceta, lo real, es capaz de detectar el calor de otros animales. No sé si ustedes han visto, pero por ejemplo, si una serpiente cascabel viene y detecta el calor de otro animal, ¿qué es lo que hace esa serpiente? Se lo come a mí. Sí, reacciona rápidamente, ¿verdad? Sí, se lo come, así es, ¿verdad? O, bueno, por ejemplo, si es humano, no puede comerse de una vez, pero viene y le inserta sus colmillos, ¿verdad? Bueno, sí, como me indicaba ahí Fabiancito, casi todas las serpientes tienen termorreceptores, ¿sí? Recuerden que los termorreceptores son como, vamos a ver, es un órgano, es un órgano, la verdad, que detecta, ah, aquí hay un enemigo, ¿verdad? Ellos lo toman como que el enemigo, aun así el animal sea bueno y todo eso y no le vaya a hacer daño, ellos siempre lo toman como enemigo y rápidamente reaccionan, ¿verdad? Si se dan cuenta, en los termorreceptores, la reacción de las serpientes es rápida o lenta? Rápida. Rápida. Es rápida, ¿verdad? Si se dan cuenta, es rápida. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita? Bueno, respecto a los temas que hemos visto, ¿sí? Sobre la función de relación de los animales, de las plantas, sobre las funciones vitales, ¿verdad? Tenemos que trabajar dos páginas, que son las siguientes dos páginas, páginas 104 y 105, ¿ya la vieron? ¿Sí? Bueno, igual mis chicos, por favor me escriben la fecha del día de hoy en esas dos páginas. ¿Ok? Bueno, vamos a trabajar juntos, preparan su lápiz y entre más rápido trabajemos mejor porque así no van a llevar tarea. ¿Ok? Cuando estén listos me indican. Ya, mis. Mis, el miércoles regresamos. Sí, miércoles regresamos. Mis, puedes escribir las páginas por el chat, papu. Con mucho gusto, ahorita se los voy a escribir. Con mucho gusto, ahorita voy. Mis, tengo una duda. Dime. ¿Hay más mujeres que hombres aquí en la clase? ¿Más mujeres que hombres? Ay, creo que sí. No me recuerden ustedes. Sí, hay más mujeres que hombres. Mis, yo en la tarde voy a estudiar y allá también hay más mujeres que hombres. En serio, también estoy en la tarde, wow. Bueno, vamos a trabajar, ¿ok? Así nos da tiempo, vamos a ver, nos quedan como 10 minutos. Porque tengo que pasarles asistencia. Bueno, vamos con la número uno, actividad número uno. Bueno, lee cada afirmación y escribe V si es verdadero o escribe F si es falso. Bueno, para que todos trabajemos, ahorita en esta serie de verdadero y falso me van a ir escribiendo ustedes sus respuestas en el chat. Para que no, para que todos participen y los chicos que no participen, pues, obviamente no copien, ¿verdad? No solo copien, no. Necesito que todos participen, por eso lo vamos a hacer en grupo, si no mejor lo hacemos individual. Y creo que es más fácil en grupo. ¿Tengo una idea, mis, tengo una idea? Sí, en grupo, mis. ¿Tengo una idea? Dime. Mis, yo le quería decir de que mejor hagamos esto, miren, de que usted haga un grupo de dos. Minisalas. Haga una minisalas. Sí, mis, haga minisalas. Es que con ustedes casi no hago minisalas, ¿verdad? Por favor, mis. Solo trabaja. No. A ver, a ver, solo trabajamos serie uno y serie dos porque sí necesito explicarle la serie dos, si no, no me van a entender. Sí, sí. Y creo las minisalas, ¿ok? Sí. Sí. O es más, hagamos esto. La serie uno la van a trabajar en equipo, vayámonos a la serie dos de una vez, para que nos dé tiempo. Si no, no voy a poder crear las minisalas. Dice, la serie dos. ¡Uy! Desarrollamos el micrófono, ¿sí? Gracias. Gracias, se los agradezco mucho. Serie dos. Responde la pregunta con base en el esquema, donde se representa espacialmente un estímulo y la presencia de organismos de dos tipos. Bueno, si se dan cuenta, ahí en la imagen, ¿verdad? Una gráfica, tenemos el organismo A y el organismo B. ¿De qué color es el organismo A? ¡Negro! ¡Negro! ¡Excelente! ¿Y el organismo B? ¡Rajo! 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 Rojo, ¿verdad? Rojo. ¡Excelente! ¿Verdad? ¡Oh! ¿Cómo es la respuesta de los organismos A ante el estímulo? Si se dan cuenta, el organismo A es de color negro y el organismo B es de color rojo. Aquí abajo tenemos la palabra estímulo. Estímulo está de color negro y está encerrado en un círculo de color... Rojo. De color rojo, ¿verdad? Bueno, dice que es una respuesta positiva. B es una respuesta negativa. C es la misma respuesta de los organismos B o D. No representan respuesta. Vamos a ver. Resulta que esto va a ser... Escuchen, les voy a dar dos ejemplos. Esto va a ser una respuesta positiva si ambos organismos se juntaran, si se mezclaran los negros con los rojos, es decir, si se volvieran casi solo un color, ¿verdad? Pero sería una respuesta negativa si ambos organismos no se juntan. Únicamente quedan cerca, pero no se juntan, no se topan. No presentan respuestas. ¿Es una respuesta positiva o una respuesta negativa? Dice negativa. 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 Ahorita sí pueden... Vamos a ver, en el chat, escríbanme en el chat, ¿verdad? Vuelvo a repetir. Es una respuesta positiva si ambos organismos estuvieran juntos, es decir, si se mezclaran. Pero sería una respuesta negativa si los organismos están separados. Están cerca, sí, pero no están juntos. Entonces, ¿es negativa o positiva? Ahorita estamos hablando solo de las primeras dos. ¿Negativa o positiva? Vamos a ver. Aquí voy viendo el chat. Mis, a mí no me sirve el chat. Ok, entonces me lo dice Kimberly. ¿Es negativa o positiva? Positiva. Ok, positiva, ¿verdad? Aquí estoy viendo el chat. Y bueno, una estrellita a todos los chicos y a todas las chicas que me dijeron negativa. Exactamente. Es una respuesta negativa. ¿Por qué negativa? Porque los organismos no se están juntando. Están cerca, sí, pero no se están juntando. ¿Ok? ¿Está claro o hay alguna duda con este ejercicio? No. ¿Estamos claras? Excelente, ¿verdad? ¿Resultamos el inciso 1? Porque lo van a trabajar en equipo y era para poder avanzar más rápido. Sí, pero las medicinas van a poner las aleatorias. Sí, ahorita lo voy a hacer aleatoria. Con quien le toque a usted, suerte, ¿verdad? A ver, Andreita, dime. Ah, no, dame, es que también quería preguntar sobre el ejercicio 1. Ah, ok, bueno. Vamos a ver. Ahorita creo de las minisales. Ok, bueno. Les comento, sí, si no terminaron la página, no se preocupen. La vamos a terminar en la siguiente clase. No hay tarea. Las páginas no van a quedar de tarea. Nosotros la vamos a terminar el día de mañana. Sí, sería el de mañana. Ok, así que, perdón, miércoles. Mañana tenemos clases, se me olvidaba. El día miércoles. No les va a quedar de tarea ni nada. Yo ya pasé asistencia, así que no se preocupen. Si nos saca la reunión, fue un gusto verlos. Primero día nos vemos el miércoles. Ok. Por favor, los papitos que no les he enviado, horario que me escriban. Ok. Y ahora, eso es todo. Las páginas no les va a quedar de tarea. Déjenlo por donde se quedaron. Ya el miércoles vamos a terminar de trabajar juntos, ¿verdad? Ok, mis. Por lo tanto, el día de hoy no tienen que enviarme nada, ¿verdad? Eso es todo. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No, mi. O sea, mi. Yo sí, mis. Yo hice. Me quería preguntar el miércoles. O sea, que si hay que hacer es la página. Me queda notar nada. El miércoles lo vamos a hacer, pero juntos. Ah, ok, mis. Ok, bueno. Ahora sí, mis chicos, fue un gusto verlos, ¿verdad? Se cuidan. Nos vemos el miércoles. Menomis. Menomis. Nos vemos más tarde. Adiós. 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 Adiós.